Amanecí con los puños bien cerrados y la rabia insolente de mi juventud La ingenuidad nos absuelve de equivocarnos y cada uno aporte lo que sepa Te hicieron pan y ahí te consumimos La venganza es un trasto tan inútil Este es mi sitio y esta es mi espina Iberia sumergida y sus rumores clandestinos Música Formulas preguntas con semilla de respuesta Y conozco cuál es tu camino de memoria Descreo de la razón de la mayoría Y sus abrazos propietarios Sin salida, no hay salida Ahora que padeces de insomnio Quisieras morir de siesta Este es mi sitio y esta es mi espina Iberia sumergida y sus rumores clandestinos Este es mi sitio y esta es mi espina Iberia sumergida y sus rumores clandestinos Iberia sumergida y sus rumores Iberia sumergida y sus rumores clandestinos Iberia sumergida y sus rumores clandestinos Esto es mi espina Iberia sumergida y sus rumores clandestinos